bueno qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que les esté sirviendo todo lo que se está subiendo lo que hoy vamos a hacer es un ejemplo de cómo editar un vídeo aquí en linux mint usando el openshot está muy fácil la verdad no es la gran cosa es muy sencillo así que vamos abriéndolo ahí va a tardar un ratillo tal vez nos marque un error porque yo desinstalé una librería que es ésta ok primero tenemos que darle aquí en nuevo para elegir el tipo de proyecto que va a hacer yo generalmente cuando es cuando son grabaciones de escritorio le doy aquí en 25 fps ya que cuando son juegos pues le doy aquí en 60 pero van a ocupar más espacio y aquí pues no van a ocupar tanto le pongo aquí y aquí en el nombre de proyecto pues le podemos poner cómo se llama conectar java con mysql le damos guardar este va a ser un vídeo que se va a subir estos vídeos los hago así sencillos sin meterle mucha creatividad sobre sobre cómo se dice no como otros que he hecho y me llevo casi medio día casi un sábado o algo así pero aquí lo vamos a hacer lo más rápido posible para para mostrar lo básico del programa bien vamos a agregar aquí un vídeo que hicimos hace un momento que sería este se está haciendo pues es el que estamos haciendo actualmente así que este no lo vamos a meter vamos a grabar este que hicimos hace unos hace rato le damos añadir y guardamos el proyecto es muy importante guardar el proyecto porque a veces se sale el programa se cuadrafea y si se sale por nomás volvimos ahora lo volvemos a abrir y ya ya le continuamos vamos a abrir aquí también un intro este intro lo hice sencillo lo hice que aquí mismo en él en los títulos en títulos animados aquí trae para hacer representaciones nomás que ocupadas instalar el blender nomás aquí también lo ocupas de instalar y también en todos luego veremos cómo hacerlo más a detalle yo cuando tenía la otra versión de linux y se hice 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 este ese sencillo intro ok ahora vamos a poner aquí le vamos a guardar antes de que se quite porque a veces no todo el tiempo se quita ahora le agregamos alguna transición vamos a agregarle este no le damos quitar vamos a agregar este de círculo como vemos está pasado si lo dejamos así saber feo por ejemplo se va a ver así que tal amigos sean bienvenidos o bueno no se ve tan mal pero de todas maneras no está por demás hacerlo que quede ajustado ahí vamos a guardar y hacemos la prueba que tal amigos sean bienvenidos ok entonces ya está esa parte para ser más grande aquí el para ver más milimétrico pues ya saben que de aquí también no tiene mucha ciencia ok lo que sigue es es agregarle una música ahí para que ambiente un poco el vídeo para que no sea más aburrido de lo que ya es aquí tengo una poca de música de con licencia libre este grupo me gusta no está muy escandaloso qué canción le pondré vamos a ponerle esto pueden poner que se repita como le hago yo normalmente o también le pueden hacer ahí para le pueden poner varias canciones lo ponemos aquí lo que pasa es que más cabrón control z guardar lo que pasa es que está activado y el el imán y se va a ir siempre a donde está esto donde está aquí el cursor o se va a ir a como se llama saber a donde está cerca de un vídeo se va a pegar para ello lo que lo quitamos para que no puedo pegar así libremente no hacerlo más grande lo guardamos vamos a checar el volumen ponerlo siempre más o menos lo pongo entre 20 y 30 y lo voy a aplicar y guardar otra vez que tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí ya tienen que cuidar de que lo que se habla lo que se habla de este se oiga más que la música este debe estar de muy a fondo no no debe de estar muy como se dice que se oiga más que la voz por ejemplo a su canal lo que el por ejemplo ahí se oye se oye bien digo yo que se oye bien en la india voy a mostrar ahora así que a pegar aquí ya activamos el el imán para que se pegue automáticamente y no nos vamos a propiedades no nos vamos a propiedades audio y nos vamos a 20 aplicar guardar igual aquí le quitamos para que no se vea la imagen propiedades audio 20 aplicar guardar nos vamos unas cinco veces le quitamos esto propiedades audio 20 aplicar guardar nos vamos aquí y ahí cortamos para eso es esta herramienta quitamos la imagen quitamos la imagen guardar y nos acercamos más y cortamos aquí la canción y eliminamos el sobrante damos control guardar y pues el audio lo ponemos en 30 en 20 aplicar guardar y para que no se corte así de repente pues vamos a poner aquí atenuación de salida igual en el video vamos a atenuar ahí la la salida para que se vaya oscureciendo igual en el audio vamos a subirle un poco el volumen aquí espero que no se aturden no más y si no pues que tal amigos sean bienvenidos ok ahí ya se oye más o menos decente lo que quisiera ser más profesional pero por el momento es lo que más puedo ofrecer ok ahí está ahí ya tenemos listo nuestro video le damos una revisada a todo le damos play de principio a fin y si nos ha gustado procederemos a compilar digo a compilar a renderizar la configuración que yo uso es aquí me voy a perfil en web y de aquí me voy a youtube hd y me voy en alta aquí cuando es de grabaciones de escritorio le pongo en 25 si ya es un videojuego lo pongo en aquí en 29 lo ponemos aquí y la vamos a exportar y ahí se va a empezar a renderizar bueno eso sería todo espero que les sirva la información mostrada y nos vemos hasta el próximo video adiós